Santa Clara 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 Centro de mi tierra amada Santa Clara Santa Clara Emma Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara con de las palmas rumbeando, rumbeando otra vez. Si aquí me ves, en Santa Clara otra vez, no, si, salas pañando. Por eso aquí me ves, en Santa Clara otra vez. Oye desde la loma del capiro mirando, que lindo y margen pisciando. Por eso aquí me ves, en Santa Clara otra vez. Por eso aquí me ves, en Santa Clara otra vez. Santa Clara, Santa Clara. Oye mira, rodando otra vez, otra vez. Santa Clara, Santa Clara, a quien te viera. Santa Clara, y por tus calles pasan. Santa Clara, que a la pastora me fuera de misa. De madrugada, en Pérez, en Pérez, en Costa Rica. Santa Clara, Santa Clara, a quien te viera. Santa Clara, pero que lindo Santa Clara, con sus calles ahorrotas. Santa Clara, rumbeando en Santa Clara mi hermano. Santa Clara, vamos a gozar. Por eso aquí me ves, en Santa Clara otra vez. Por eso aquí me ves, en Santa Clara otra vez. Guadalajando por sus calles, pasan otra vez. Por eso aquí me ves, en Santa Clara otra vez. Guadalajando por sus calles, pasan 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 otra vez.